Muy buenas, en este segundo vídeo con la LaserPicker LP5 vamos a estar grabando en diferentes materiales. En este caso voy a hacer una tarjeta anonizada. En el programa LDS cargaremos nuestra imagen. Iremos a la casilla de efectos y clicaremos en invertir. En los parámetros elegiremos el módulo IR, frecuencia 60, potencia 30% y profundidad 1% Iremos a vista previa y situaremos la tarjeta en su lugar. Volveremos al programa y clicaremos en grabado láser y en confirmar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podéis ver el resultado es espectacular. Para llegar a esta definición tuve que realizar unas pruebas como podéis observar. Como me gustó tanto el resultado quise realizar una tarjeta con más detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a suscribirte al canal! y aquí tenéis el resultado. Una vez consigues la configuración deseada, esta máquina tiene un gran potencial para hacer trabajos finos. El próximo trabajo va a ser una funda para móvil de silicona. Iremos al LDS, clicaremos en efectos blanco y negro, y os voy a estar dejando señalados los parámetros que utilicé. Y este sería el resultado. Ahora voy a estar probando el rodillo rotatorio y voy a hacer una cosa simple con motivos navideños. Cargaremos la imagen. Clicaremos en Vectorización de Bitmap. Le daremos a confirmar. De esta forma hemos creado un vector desde la imagen. Ahora podremos deshacernos de la imagen original. Acordaros que tenéis que añadir el diámetro de vuestro objeto a grabar. Seleccionaremos la imagen y la llevaremos al área de trabajo. Clicaremos en Llenar. En parámetros seleccionaremos el láser de diodo. Y le daremos una potencia del 30% y una profundidad del 40%. Rotaremos el trabajo a 90 grados. Y clicaremos en Vista previa. En Vista previa le daremos a Continuar. Y de esta forma nos aseguraremos que el trabajo entra en el objeto a grabar. Una vez conformes, le daremos a Grabar. ¡Gracias! 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 Y así, de esta manera tan simple, obtenemos este resultado. Ahora quiero enseñaros el programa de recompensas de Láser Picker y es Craftzone, el que cuando interactúas con la comunidad de Láser Picker, completando proyectos, compartiendo tus trabajos o participando en concursos, ganarás semillas y podrás obtener regalos, cupones, descuentos, recompensas y mucho más. También podrás hacer búsquedas de proyectos por tipo de máquina o de materiales. Yo, en este caso, encontré para mi próximo trabajo un proyecto que me gustó. Así que lo seleccioné y lo abrí directamente al LDS. Le hice unos cuantos ajustes para que grabara en la LP5. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!